El número uno se fue con dos El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco hojones Lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco hojones Lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se te ve Porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goce, es pa' que tome goce El número uno se fue con dos Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.